Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré probando este tratamiento de hidratación intensa para cabello seco y maltratado de la marca Emergencia en mi cabello afro rizado natural. Este es el Emergencia Toque Mágico, tratamiento hidratación intensa control horquetillas enriquecido con aceite de coco orgánico para un cabello más largo y saludable. Este es un producto dominicano elaborado por Chrome Labs, Chrome Laboratorios. Tiene 16 onzas y me costó 200 pesos, lo compré en almacenes Siberia. Emergencia y tratamiento intensivo, formulado en el Caribe, contiene aceite de coco orgánico de agradable fragancia y otros ingredientes altamente eficaces para restaurar el brillo y la suavidad a su cabello. Este es mi cabello después de varios días, ya está sucio, necesita lavarse, ya está súper reseco. Este es un producto de hidratación intensa y mi cabello lo necesita. Estaba leyendo las instrucciones y dice que primero se dé un shampoo y luego se aplique este producto, así que eso es lo que haré. Hoy estaré utilizando el Scala Expert Crespo Divino, que ya tiene la reseña acá en el canal, se las voy a dejar por acá arriba o allá abajo en la caja de descripción por si les interesa. Hace un tiempo, uno de ustedes me había escrito por Instagram, me había dicho que quería probar este producto, pero que quería saber si este alisaba el cabello, ya que había visto que la mayoría de las chicas que lo utilizaban tenían el pelo liso. Le respondí que yo no había utilizado este producto, de hecho nunca había utilizado ningún producto de esta marca, pero ya lo tengo y voy a utilizarlo para ver si funciona en cabello afro rizado. Así es como luce el producto, el envase viene lleno, se me perdió el clip de cuando lo estaba poniendo en la tapa, pero lo puse en la tapa para no traer los dedos al producto en sí. Tiene una consistencia bien espesa, como a mí me gustan los tratamientos, los acondicionadores y huele bien, huele como aceite de coco, pero que se le sienta como un poquito olor como a químicos, no sé. En el modo de empleo, dice que después de lavar su cabello con shampoo, aplique la emergencia con un leve masaje, peine y enjuague después de 3 a 4 minutos. Tomaré una muy buena cantidad del producto y le aplicaré en todo el cabello. Si un producto no contiene algún elemento que sea alisante, si tienes el pelo ondulado, rizado, afro, no te lo va a alisar, así que es en todo tipo de cabello. Yo utilizo diversos productos y sigo utilizando los que me prueban, ya sean para cabello afro o no, tengan o no tengan sulfatos, siliconas y esas cosas. Luego de aplicar el tratamiento en todo el cabello, voy a humedecer un poquito más para proceder a desenredar. Este dice que se deja todo de 3 a 4 minutos, pero yo en realidad lo dejé como 10 minutos porque lo apliqué y luego procedí a desenredar. Para ello dividí mi cabello en secciones, tomo la sección con la que voy a trabajar y voy a separar primero con los dedos y luego voy a utilizar el cepillo. Desenredando siempre, iniciando por las puntas e ir subiendo hasta desenredar todo el cabello. Yo usualmente no desenredo mi cabello con un tratamiento, ya que la función de los tratamientos es hidratar, nutrir o reconstruir. Y la de los acondicionadores es desenredar, pero como este producto dice que se peine, que se distribuye en el cabello, para ello voy a utilizar el cepillo. Este tratamiento contiene siliconas. Al aplicar este producto el pelo se siente súper suave y se distribuye muy bien. Como este es un producto bien espeso, cuando pasas el cepillo se ve como que está súper liso, pero luego va el rizo tomando su forma. Mueves el cabello y listo. Esta fue la cantidad de cabello que perdí al desenredar y luego procedí a enjuagar todo el producto con abundante agua y utilicé agua fría porque el producto así lo indica. Luego de enjuagar todo el producto el pelo quedó súper súper hidratado, suave y con mucho brillo. Mi pelo no se alisó para nada, no cambió la textura de mis rizos, nada de nada. Porque un producto si no contiene un alimento alisante, algún químico para lacer el cabello, no lo va a alisar. Así que cuando dice que es hidratación intensa, lo es. Me gustó mucho este producto, le doy un 9 de 10 y si volvería a comprarlo también vi que había dos variaciones, uno de aguacate y uno que era como para reparar el cabello. Si has utilizado este producto déjame saber en los comentarios cuál fue tu experiencia. Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video.